El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. La mitad de la capa. Hoy 11 de noviembre recordamos a San Martín de Tours. Martín regresaba del juego donde había perdido casi todo su dinero, mientras el caballo seguía casi a riendas sueltas. En medio de la noche reflexionaba. ¿Por qué he derrochado esas monedas que podrían tener un destino más noble? El caballo continuaba recorriendo su camino despreocupadamente cuando un viento frotó el rostro del valiente centurión romano. Iba a pasar las portadas de la ciudad de Amiens. Cuando surgió allí un rostro delgado como en medio de la nieve. Era un mendigo cubierto de ropas viejas, titiritando de frío, que extendía las manos malisientas pidiendo limosna. Martín metió la mano en su alforja de cuero, pero luego se acordó de que aquella misma noche había perdido hasta la última moneda en el juego. Ahora, ¿qué iba a hacer? No podía pasar junto al mendigo sin dejarle alguna ayuda. Tomó la capa de hombros, esas capas amplias que usaban los oficiales romanos para protegerse del frío. Después, desenvainando la espada, la cortó en dos pedazos. Amigo mío, toma un pedazo. Para mí es suficiente esta mitad. La otra mitad solo la aprovecharía el caballo. Por tanto, agradezcale a mi caballo y no a mí. Aquella misma noche el centurión tuvo un sueño extraño. Vio a Jesús delante de él, cubierto con aquel pedazo de manto y oyó claramente a Jesús que contaba a los que se acercaban. Vean, esta capa. Me la dio mi amigo Martín. Del santo evangelio según San Mateo. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hicieron. ¡Gracias!